Lo que te voy a decir Lo que nos vamos a extrañar Y nos vamos a dar cuenta Que el uno sin el otro No podemos estar Porque si me dejas, me dejas, me dejas Seguro que nos vamos a pasar Todo el tiempo Intentándonos perdonar Vamos peleando un ratico Mi vida ya si nos extrañamos Porque el amor sabe más rico Cuando nos reconciliamos Vamos peleando un ratico Pero un ratico nada más Porque yo siento que después Que nos agarre el amor No queremos más No queremos más Tranquila bebé Que aunque usted no quiera La noche conmigo son placenteras Y aunque nos peleamos una vez Tú vas a ver que después Que rico va a terminar la pelea Ay, porque en tu cama Ya no hay nadie más Que como yo te curé tu necesidad No sé, mamá, pelea no, mamá Un ratico y ya Pa' que este amor te escama Vamos peleando un ratico Mi vida ya si nos extrañamos Porque el amor sabe más rico Cuando nos reconciliamos Vamos peleando un ratico Pero un ratico nada más Porque yo siento que después Que nos agarre el amor No queremos más No queremos más Ay, no te asustes Que solo me voy Para volver luego a tu boca Ay, para que me den por ti Ay, estas ansias locas Vamos peleando un ratico Mi vida ya si nos extrañamos Porque el amor sabe más rico Cuando nos reconciliamos Vamos peleando un ratico Pero un ratico nada más Porque yo siento que después Que nos agarre el amor No queremos más No queremos más Porque todos esos son más ricos Son más ricos Vamos peleando un ratico Vamos peleando un ratico Vamos peleando pero solo un momentico Vamos peleando un ratico Tu favorito baby Vamos peleando un ratico Jay Simón Vamos peleando un ratico La oficina secreta Vamos peleando un ratico Vamos peleando un ratico Vamos peleando un ratico